¿Te imaginas contestar una llamada telefónica o seguir una ruta gracias a tu casaca? Pues por muy descabellado que suene, esto ya es una realidad. Gracias a la alianza de Google y Levi's, quienes crearon Project Jackward, la primera chaqueta conectada. Esta prenda no necesita cables o elementos adicionales, pues cuenta con hilos de tela conductivos que permitan utilizar tecnología inalámbrica sin dejar de ser una prenda común, que hasta se puede meter a una lavadora. Mientras que Google ofrecerá los componentes que se encuentran en una de las mangas, donde por medio de un sensor Bluetooth tendremos conexión hacia nuestro smartphone. Es así como podremos operar funciones como contestar llamadas, subir y bajar el volumen, controlar música y aplicaciones como Play Music, Spotify y hasta Google Maps. Este...